Bienvenidos al tercer juego de la primer serie de Playoffs. Estamos muy contentos en el Tomás Soros Gaitán porque llevamos dos juegos ganados contra los algodoneros. Esto nos está dando la victoria. Eso quiere decir que los cambios que han habido en el equipo han favorecido a más no poder. Nuestro refuerzo Germain Curtis le ha dado una nueva herramienta al equipo. El cubano Juan Miranda ya ha entrado en ritmo por lo que ha empezado a producir para el equipo. Los lanzadores Román Colón y Jesús Colomé se han visto como todos unos verdaderos apagajuegos. ¿Y qué decir de Eddie Díaz? Quien la afición lo recuerda con gran gusto por los dos campeonatos que hemos tenido gracias a él y sobre todo al equipo. El pitcher de día de hoy va a ser Marco Carrillo que no por nada ha sido el pitcher con mayor trabajo en el Pacífico. Así que ponemos nuestra penes para que nos dé la tercera victoria. El clima está a todo dar. Ya se están empezando a llenar los laterales. Así que vengan. Acuérdense que ya abrieron bleachers. Así que la afición y el estadio esperamos un llene total. Así que vamos por el tri. Esto es Jackis TV. Soy Lorena Camargo. Los esperamos.